Hoy, Día de la Candelaria, en Nueva York, hubo fiesta, y no precisamente para entregarle tamales a Xochitl Galvez. Le llevaron eso, sí, gelatinas, Alejandro. Sí, le llevaron gelatinas. Le llevaron gelatinas. Bueno, todavía en este mismo momento está la protesta de mexicanos en Nueva York. ¿Por qué Nueva York? Bueno, porque, como aquí le informamos, Xochitl Galvez fue a Nueva York en una gira de seis días, y al enterarse, por supuesto, los paisanos, organizaron una protesta de repudio a la presencia de Xochitl Galvez. Y bueno, también es un derecho. Xochitl Galvez tiene el derecho de reunirse con el gobierno, con congresistas de Estados Unidos, con medios de Estados Unidos, con otro tipo de actores políticos de Estados Unidos. Y naturalmente los mexicanos tienen también todo el derecho de reclamárselo. Y esto fue lo que ocurrió el día de hoy, Alejandro. Es correcto, y tenemos un video de lo que está sucediendo, porque todavía está la protesta allá en Nueva York. Tenemos un video de lo que está sucediendo, así que vamos a verlo y regresamos con más. ¡Es un honor, es un honor, es un honor, es un honor, es un honor... ¡Es un honor, es un honor, es un honor, es un honor... ¡La poligarcas neoliberales y corruptos que fueron los causantes no solamente de nuestra migración forzada, sino también los generadores de la pobreza, la violencia, la persecución política, la violación a los derechos humanos, la corrupción e impunidad en nuestro país. Hoy repudiamos su presencia porque detrás de Xochitl Galvez están los oligarcas, los que por décadas se creyeron los dueños de México, como Germán Larrea, el grupo Coppel y sobre todo Claudio X. González. Estos personajes que en contubierno con políticos corruptos han saqueado a México a costa del empobrecimiento y del pueblo mexicano. Ellos quieren que Xochitl Galvez sea presidenta para restaurar los privilegios que perdieron tras la elección de 2018. Este frente amplio y corrupto se niega a pagar impuestos. Se niega a pagar impuestos. Este frente amplio y corrupto se niega a pagar impuestos. Quiere acabar con los programas sociales y seguir haciendo negocios sucios a costa del pueblo. Esto repudiamos la presencia de Xochitl Galvez porque no solamente ha solapado actos de corrupción, sino que ella misma ha realizado negocios privados aprovechando su cargo público. ¡Traidores a la patria, traidores a la patria, traidores a la patria, traidores a la patria! ¡Allá venden gelatinos! ¡Xochitl, la corrupta! ¡Llegó hasta Nueva York la dinosauria! ¡Está pidiendo corrupta! ¡Corrupta! 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 No te quedemos, Xochitl, no engañes a la gente humilde que con esta patina hiciste millonaria y empresaria. Es por los robos que han hecho tuyo a todos los que representan. ¡Estos son, estos son los que chingan la nación! ¡Estos son, estos son los que chingan la nación! ¡Estos son, estos son los que chingan la nación! ¡Estos son, estos son los que chingan la nación! ¡Estos son, estos son los que chingan la nación! ¡Corruptos, los lunes, los ruptos! ¡Déjenlos pasar! ¡Corruptos, los ruptos! ¡Déjenlos pasar! ¡Vuelven a trair! ¡Vuelven a cceros ratos! ¡Vuelven a cceros ratos! ¡Este no pasa! ¡Felizos compañeros! ¡Felizos compañeros! ¡Aquí en Nueva York! ¡Ese es el repudio de los migrantes en contra de esa representante de la corrupción! ¡Nos repudiamos la visita de Xochitl Gálvez a Nueva York! ¡La candidata de la mafia del poder no es bienvenida! ¡No es bienvenida! ¡No es bienvenida! Nueva York, Nueva York, viernes 2 de febrero del 2024, los migrantes mexicanos aquí presentes expresamos nuestro absoluto rechazo a la visita que realiza a los Estados Unidos Xochitl Gálvez, candidata del Frente Amplio por México. ¡Repudiamos su visita! Es una ofensa que venga hoy aquí representando los intereses de los partidos y oligarcas neoliberales y corruptos que fueron los que constantemente, no solamente de nuestro motivo de migración formada, sino también los generadores de la pobreza, la violencia, la persecución política, la violación a los derechos humanos, la corrupción e impunidad a nuestro país. ¡Corrupta! 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 ¡ Bueno, hay esta protesta que hasta este mismo momento continúa y que se inició aproximadamente a las 16.30 horas, hora de Nueva York, cuando todavía había luz del día. Como usted lo acaba de ver, ya cayó la noche allá en Nueva York, pero decenas, cientos de mexicanos que residen en Nueva York repudiaron, repudian la visita de Xochitl Galvez a Estados Unidos en una gira de seis días que comenzó el día de ayer Y que hoy congregó a decenas, centenares de mexicanos en la sede donde está previsto que Xochitl Galvez, la candidata de la coalición opositora, imparta una plática con también mexicanos, si no mexicanos residentes en Nueva York, Alejandro. Sí, el día de ayer ella envió un mensaje al presidente Andrés Manuel López Obrador aprovechando el ataque de las últimas horas en algunos medios por el tema del narcotráfico y esta supuesta investigación que quedó muy pronto desmontada. No ha dicho bien a bien cuál es su agenda, Álvaro. Yo no he visto que la compartiera. De hecho, suspendió sus mañaneras porque tanto se anunciaron. Duraron cuánto tiempo? Tres días, creo, las conferencias. Estaba previsto que hiciera tres lunes, martes y miércoles y el miércoles mismo anunció en su conferencia de prensa esta gira de seis días por Nueva York, donde está acompañada de Ildefonso Guajardo, este secretario de Economía de Enrique Peña Nieto y de Juan Pardinas, el exdirector de el periódico Reforma. De hecho, Ildefonso Guajardo sube hoy en su cuenta de Twitter una fotografía de él, Xochitl Galvez y Juan Pardinas. Y el propio Ildefonso Guajardo sube. Aquí la estamos viendo. Estos es Juan Pardinas, Xochitl Galvez e Ildefonso Guajardo, quien también más tarde minimiza la protesta. Ahí dice nos mandaron unos cuantos y es una fotografía de cuando estaba iniciando la congregación de mexicanos frente a la sede donde se llevó a cabo la protesta. Aquí lo estamos viendo. Aquí un poquito más abajo, Luis, se alcanza a ver, sí, muy poquitas personas, algunos periodistas, pero la verdad de las cosas es que congregó a muchísimos mexicanos que hasta ahorita siguen. Gracias. 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 Gracias.